Este video es para mostrar cómo convertir uno de estos motores de 180 grados que son muy baratos, en particular estos de Hobbit King me parece que valen menos de 5 dólares en cambio los de 360 grados, los de giro completo son generalmente más caros y más difíciles de encontrar entonces mi idea es convertir uno de estos en uno de esos pero aprovechando la electrónica que tiene el motor no remover el potenciómetro y conectar directamente el motor a la energía sino aprovechar el control PWM y hacerlo de giro completo entonces veamos primero lo que tiene el motor bueno, lo que necesitan para pruebas es solo un microcontrolador que pueda generar la onda que necesita o incluso de estos testers de servos en este caso yo voy a ocupar un arduino ya entonces este motor tiene el potenciómetro ahí vamos a ver y en esta parte tiene el sistema de reducción, la caja reductora lo que hay que hacer como esta tapa tiene unos tope que coinciden con el tope que tiene el engranaje hay que cortar el tope y lo otro hay que buscar la posición en que el motor no se mueve cuando ustedes le mandan la señal que equivale al centro de las posiciones PWM entonces que vamos a lograr decir que cuando uno le diga por ejemplo un poquito más del centro hacia la izquierda va a avanzar un poco muy lentamente o si le dicen lo completo entonces va a actuar exactamente igual a uno de estos pero utilizando la electrónica que trae el motor entonces ahora voy a primero voy a cortar el pin y voy a cortar también esta parte ya y esto lo voy a cortar con el dremel para que quede un poco más de porque porque esta sección puede rozar con con el engrane que viene ahí ya entonces a una velocidad muy baja 5.000 RPM puede ser y 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 ya está. Ya, ahí está el resultado final. Y ya está. Esta parte la podemos volver a ensamblar al tiro. Voy a probar que funcione. Y ya esta parte está lista. Ahora buscamos el centro del motor. Voy a conectar el... Bueno, en este caso estoy ocupando una fuente de poder. Para alimentar los cinco. Y como les comenté, el Arduino que tiene cargado un ejemplo muy sencillo. Ahí sí le mando un sentido. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Voy a buscar la regulación de los 90 grados. Y ya está. Ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. por ahí está el dinero el Arduino está mandando la señal para posicionarlo al centro que son los 90 grados antiguamente como esto se movía estaba autorregulándose pero ahora esto va a ir fijo ahora que lo creo que es un poco de silicona pero mi pistola es bastante mala sigue andando un poco entonces ahora lo que ocuparemos es esta pistola de reworking voy a colocar unos 200 grados y 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 armamos nuevamente el y 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 ahora estamos listos nuestro motor de 360 grados controlable por PWM y entonces si yo lo quiero mover hacia un lado si lo quiero mover hacia el otro si lo quiero parar si lo quiero mover lentamente hacia un lado y así puedo controlar la velocidad del motor el giro y todo como si se tratara de uno de estos de de 360 grados y y y y y y y